El barrio más pintoresco de México Jalatlaco Oaxaca capital es tan vasto que les mostraré un vídeo solo de un barrio que se llama Jalatlaco Este barrio es uno de los más bellos que he visto en Oaxaca Lleno de sabor y rincones donde tomar un café, una buena comida o por qué no unos buenos mezcalitos Por la tarde los jóvenes se unen para platicar en el centro, donde está su iglesia principal Para conocerse o seguramente para pasarse su tarea o sus apuntes de la escuela Tiene decenas de restaurantes, boutique y por donde quiera puedes encontrar bellos murales en las calles Algunos ya los conocía antes de venir en redes sociales Sus calles son adoquinadas para tener una mejor experiencia de barrio antiguo mexicano Además de bares, restaurantes y cafés, puedes encontrar un sinfín de tiendas con productos orgánicos Como chocolate, miel y crema La primera vez que fuimos, pedimos unos frappés y unas crepas que la verdad estaban deliciosas Básicamente lo que pidas en esta zona seguramente te va a gustar, se lo recomendamos Una de las cosas que puedes hacer en Jalatlaco es pasear por sus calles de día o de noche Para explorar las tiendas y rincones que están enmarcados por sus casas Muchas de ellas hechas de piedra con sus puertas en madera Y este lugar es sumamente romántico, me consta, ya que he visto varias parejas paseando Y siendo cariñosos por todas partes en sus calles Regresé a este lugar días después Y ese día busqué una pequeña cafetería Ya que quería leer mi libro que tenía en fila Y encontré una bella cafetería con terraza Con una mesa exclusivamente para mí Esta vez quería pedir algo diferente Así que pedí una bebida sin alcohol Que estaba deliciosa No sé el nombre ni la categoría que entraría esta bebida Pero sin duda es difícil de olvidar su sabor Así que pasé una bella tarde leyendo y disfrutando mi bebida Con un clima inmejorable Si tienen oportunidad visiten Jalatlaco para comer Para tomar un café, para caminar o para todas las anteriores Se los recomiendo por hacer en Oaxaca Mall Dime qué barrio de ciudades que conozcas Se comparan con este barrio Y si son así de bonitos o más Y recuerda que si te gustó mi recomendación Déjame un like Eso ayuda a las personas de Jalatlaco Y por supuesto más a mí También puedes suscribirte No tengas pena Hasta aquí el video de hoy Reciban un gran saludo, Luis Leones ¡Suscríbete al canal!